El primero, en dar a la manzana, se lleva 50 euros. No tenemos ni idea de tiro con arco, así que antes habrá que dar en el centro de la diana desde 20 metros y acertar disparando desde una cama elástica. El que complete los tres en menos tiempo, gana. ¡Empieza la carrera! Para avanzar al siguiente nivel hay que dar en la parte amarilla de la diana. Tenemos dos arcos y cada uno puede elegir el que más le guste. La distancia del lanzamiento es la misma para los dos, desde detrás del tronco, que está a 20 metros de la diana. Los primeros lanzamientos son bastante malos, no sabemos ni de qué lado coger el arco. Tú pero que este arco es de zurdo. Yo es que lo hago al revés. O sea, yo hago así. Y probamos con los dos para ver si hay alguna diferencia entre los arcos. No hay mucho, pero los dos escogemos finalmente el arco más clásico por ser con el que más veces hemos dado a la diana después de compararlos. Uno de nosotros apuesta por la técnica de disparar muy rápido muchas flechas con el objetivo de dar lo antes posible a la zona amarilla. Mientras que el otro se toma su tiempo en cada disparo, tratando de apuntar mejor, pensando que así necesitará menos disparos y menos tiempo para lograr este primer reto. ¿Cuál será mejor? Seguimos disparando. La carrera no es solo disparar con el arco. Al solo tener seis flechas, cada vez que se disparan las seis hay que ir corriendo para recuperarlas lo antes posible y seguir disparando. Es complicado saber cuándo estás mejorando. Lo más importante es ser constante dando a la diana, porque de esta forma cada vez estás más cerca de clavarlo en el centro. ¡Qué cerca se ha quedado! Con lo cual, la mejor forma de medir el progreso en este reto es contar el número de flechas que dan a la diana cada vez. He clavado cuatro en la diana y una he estado muy cerca de dar en la parte amarilla. Es más importante eso que acercarse al amarillo dando menos flechas en la diana. Clavamos cada vez más flechas en la diana y somos más constantes. Me he vuelto a quedar a nada. De momento, el progreso es muy parecido. Está muy empatado. ¿Le da? No, he fallado. Para mejorar, hay que concentrarse en cada disparo. Tratar de respirar profundo, mantenerse muy relajado y controlar el pulso para que la flecha vaya a donde tú apuntas. Seguimos lanzando y mejorando poco a poco con cada lanzamiento. Pero ahora, uno está mejorando más rápido que el otro. Y está claro quién. ¿Le he dado? ¡Sí! ¡Vamos! 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 ¡Sí! Está en la amarillo. Finalmente, completamos el primer reto y tengo una clara ventaja sobre mi hermano. Pero puede cambiar mucho en los siguientes niveles, así que tengo que mantener la concentración si no quiero que me supere. La cojo y corriendo al nivel 2. ¡Vamos! ¡Vamos! La segunda prueba está inspirada en este vídeo viral porque es lo más parecido a disparar mientras montas a caballo. Para este nivel, el objetivo es clavarla dentro de la zona azul de la diana, porque dar al centro sería demasiado complicado. ¿O no? ¡Vamos! 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 ¡Dios! ¡Vamos! ¡Mira, mira! ¡Vamos! 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 Creo que voy a ganar. Le he dado en el centro y encima he añadido muy poco tiempo al contador. Resulta que este reto es más fácil de lo que pensábamos, porque claro, el que agita la cama elástica se cansa mucho más que el otro. Entonces, si esperas para ajustar el tiro y sientes el movimiento de la cama, notas cuando se mueve menos. Y justo en ese momento aprovechas para disparar y es muy probable que le des a la diana. ¡Vamos! ¡A la primera que te jodas! Después de que mi hermano lo consiga, a la primera me ha recortado algo de tiempo, pero todo va a depender de la última prueba. La última prueba, y la más emocionante, consiste en dar a la manzana encima de una cabeza. Obviamente, disparar hacia una persona real es algo que nunca se debe hacer. Sería una estupidez. Por eso, nosotros llamamos a nuestro amigo Bob, que nos hará el favor de sujetar la manzana y nosotros intentaremos que sobreviva. Cada vez que uno de los dos da a Bob, se le sumarán 10 minutos a su tiempo. Comienzan los disparos y se nota claramente la mejoría. ¡Ay, casi! Casi todas las flechas se van por encima de la manzana porque ninguno quiere dar a Bob. Pero el tiempo de completar este nivel está subiendo. Eso hace que haya que apuntar más abajo, arriesgando más el dar a Bob. ¿Me lo puedo creer? Bob se ha roto con el viento, así que vamos a usar solo el pecho de Bob. Claramente, solo la he rozado. ¡Vamos! Claramente, aquí no hace falta ver. ¿Y cuántas veces te he dado a Bob? ¿Cuántas? ¡Cero! Y lo consigo sin dar a Bob ni una sola vez. ¡Vamos! Todavía tengo oportunidades si mi hermano da a Bob. ¡No! ¡No puede ser! ¡Está al lado! ¡Vamos, vamos, vamos! No voy a arriesgar más. Voy a bajar. Por favor, que arriesgue y eso haga que le dé. Es mi única opción. Pero nada. No hay manera. Mi hermano es una máquina. ¡Vamos! ¡Vamos! Le he dado, no hay duda. Le he dado en todo el centro. La verdad que me ha dado un repaso y es claro ganador de los 50 euros. La semana que viene aprenderemos a abrir un coco con una cuchara. Así que suscríbete. Y mientras tanto, puedes ver cómo aprendimos a lanzar hachas. Lanzar hachas tiene que ser una de las habilidades más locas y divertidas que se puede aprender. Lanzar hachas tiene que ser una de las habilidades más locas y divertidas que se puede aprender.